Buenas tardes. En Ibaneo trabajamos en zonas rurales de los países en vías de desarrollo y nuestro objetivo es conectar a aquellos que más lo necesitan, que están en municipios pequeños y organizaciones, conectarles con los recursos que pueden utilizar para cambiar sus vidas y poder empezar a tomar el control de su propio destino. Conectarse no quiere decir solo conectarse a la tecnología, sino el hecho de que la tecnología permite a las comunidades accederse unas a otras a través de ella misma. Bien, vamos a ver la siguiente. Bien, aquí está. Ibaneo es una organización sin ánimo de lucro. Bueno, comenzamos en el año 2004 y venimos de un contexto de tecnología de Silicon Valley, de hardware, software y conectividad. Pensábamos cómo podemos poner estas capacidades y habilidades al servicio de otras personas en el mundo para que puedan acceder la información y los recursos de los que hemos hablado. Y nos dimos cuenta de que en muchos de estos lugares había organizaciones que ya estaban trabajando en estas comunidades y había que facilitar su empoderamiento para poder mejorar. Así que nos hemos centrado en organizaciones que trabajan en esas regiones y los telecentros son una parte clave en estas zonas fundadas y organizadas como una comunidad. Nuestro objetivo sería mejorar las capacidades de esas personas para que sepan cómo utilizar la tecnología para mejorar y tener nuevos objetivos y en el futuro pueden recibir también asesoramiento y asistencia exterior. Hemos trabajado con 25 países, sobre todo en el África subsahariana y lugares como Haití, Nepal. Y como dije anteriormente, creemos firmemente en el poder de la tecnología para el desarrollo, para la mejora de las circunstancias de muchas comunidades teniendo acceso a la información para poder aprender formas en las que pueden hacer frente a los problemas que tienen y para poder participar en un diálogo que traiga consigo una solución. No solamente siendo las personas que reciben el servicio de otras organizaciones, sino que ellos también puedan ofrecerse a sí mismos este servicio. También esta información la pueden adaptar a sus necesidades locales y compartir los resultados con otros. Así otras comunidades pueden aprender de ellos y viceversa. Esto ha sido algo que ha tenido mucho éxito. El acceso a la tecnología también permite, como se puede ver aquí, permite que se llegue a diferentes sectores y áreas de interés. No somos especialistas en ninguno de ellos, pero nos centramos sobre todo en el acceso para todos estos sectores. Y este es uno de los objetivos que también tienen los telecentros en general, el papel de los telecentros. Creo que los telecentros pueden ser un nido de innovación, una fuente de innovación. Como vimos anteriormente, la innovación puede aparecer según diferentes formas y requiere de muchos actores para ver cómo solucionar, por ejemplo, un problema. El acceso a la tecnología sería una pieza del puzzle, pero esto nos permite llegar a otras muchas cosas como los recursos, tales como Wikipedia, MIT, tener acceso a cursos universitarios o información que procede de otros actores. En general, los telecentros ofrecen este acceso a la alfabetización. Es un ingrediente clave para la innovación. Es un lugar, son lugares también para la reunión de personas, es un punto de encuentro de comunidades para establecer una cooperación. En los telecentros, utilizando la tecnología, se puede crear esta innovación en las diferentes comunidades para poder solucionar problemas locales, teniendo este acceso, esta conectividad, y encontrar soluciones a esos problemas. El proceso de innovación normalmente es multidisciplinario, es decir, no es solamente un tema sobre el que se trabaja, por ejemplo, el agua o la salubridad, sino puede ser ingeniería, tecnología, agricultura, todas esas cosas tienen que unirse en un todo para poder permitir esa innovación. Y eso se hace de forma muy eficiente, de forma local. Comunidades locales, a través de medios locales, para tener una mejor comprensión de cuál es el problema. Los actores, la unión de esos actores también es necesaria para poder aprender de otras personas y saber, bueno, qué ha funcionado o qué no ha funcionado en otros lugares. Creo que este es el punto clave, es el punto en el que todo se une. El telecentro no tiene por qué ser un lugar muy extenso, muy grande, pensábamos, a veces pensamos en los telecentros como un gran laboratorio y no, a veces un telecentro puede ser algo así. Esto es en el norte de Uganda, es una habitación pequeñita que tiene conectividad, tiene ordenadores, la energía que se utiliza es energía solar y contamos con este espacio que sería como un punto de encuentro. Y como ya se ha dicho anteriormente, es un reto conseguir hacer esto en muchas zonas, en vías de desarrollo, pero es este empoderamiento del poder en la energía solar se está utilizando de forma muy exitosa y la conectividad por supuesto es un ingrediente clave en estos días. Es a veces difícil, pero nos estamos centrando en la banda ancha en zonas pequeñas como esta con los proveedores locales para ver cómo podemos llegar a esas regiones, con una mejor conectividad, regiones que generalmente están más alejadas. Bien, pasamos ahora en las capacidades. Capacidades significaría cómo acceder a la investigación, cómo formar parte de estos foros de discusión, cómo trabajar, existen grupos de formación y también hay que centrarse en la sostenibilidad de los centros. Muchos de estos telecentros tienen costes que por lo menos al principio tienen que recuperar para poder seguir caminando y esta es la parte en la que la comunidad puede ser de gran ayuda, viendo qué ha funcionado en otros lugares, qué modelos se han utilizado en Europa o en América Latina y cuáles de esos modelos son aplicables en el contexto africano. Podemos aprender de todos esos contextos y creo que esa es la clave. Aquí hay un vídeo cortito que muestra parte del trabajo que se ha hecho en Kenia. Uno de los miembros de la comunidad dijo esta mañana antes de la existencia de este telecentro ni siquiera tenía acceso a las noticias de mi propio país. Este es un lugar en el que la comunidad local se puede reunir y utilizar las tecnologías para ayudarles a mejorar su propia vida. La educación es algo que es una prioridad para todos. No todos se lo pueden permitir, pero en algunas comunidades se establece la infraestructura necesaria para que puedan aprender. La tecnología es algo que han adquirido de forma muy rápida porque saben que es muy positivo y es algo hacia lo que nos estamos moviendo en general. Cisco tiene un papel fundamental en reunir a todos para crear un sistema igualitario entre los diferentes actores. Una de las ideas principales es la capacidad de conectarse a otros colegios, otras escuelas en diferentes lugares como Nairobi, etc. Y hay niños, hay estudiantes que se van enseñando unos a otros. Incluso algo como las matemáticas, las van aprendiendo de unos a otros. Ahora que están conectados, pueden compartir prácticas, pueden compartir el trabajo que están desarrollando. Yo hablo con mis amigos y he visto que hay muchos cambios en la comunidad gracias a la tecnología. No importa en qué parte del mundo estén, en qué comunidad, en qué parte de la sociedad, si tenemos internet, existe una red, una plataforma en la que se puede compartir. Una vez que tienen acceso a internet, a internet, perdón, tienen acceso a la educación y tienen acceso al resto del mundo. Como pueden ver, esto estuvo en parte patrocinado por Cisco. El modelo que se desarrolló era un grupo de socios en zonas lejanas con distintas destrezas que conectaban esas distintas áreas de las comunidades, con socios fuera de esas zonas también para aprender los unos de los otros. Y el proceso tenía dos vías, no solo que el telecentro de Kenia aprenda de sus socios en el extranjero, sino que al revés también sucede que aprenden sobre la vida de Kenia. Y es algo que puede ser inesperado en muchas ocasiones. Creo que todos somos parte de la solución. No hay una bala mágica que resuelva todos estos problemas. La tecnología nos permite conectar a todos, incluso los que están fuera de aquí. Hemos estado trabajando muchos años con telecentros y puede contribuir en otros casos a mejorar la situación de otros. Sobre todo, por ejemplo, en zonas rurales. Estas asociaciones, estas combinaciones que se forman, les encantaría a todos que fuera todo sencillo, pero no es fácil. Muchas veces nos damos cuenta que cuando se tiene realmente éxitos, cuando ya no se pide tanta ayuda, sino que se desarrolla auto o personal o individualmente cada sistema. Creo que es la única manera mediante la cual podemos mejorar la relevancia, la importancia de nuestra comunidad a través de esta solución y estos enfoques. Todos reunirnos y trabajar con la organización en las distintas comunidades directamente. Bien, dicho esto, me gustaría agradecer la atención. Espero que seamos todos parte de esa solución y de ese diálogo en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, el siguiente orador es Ángel Ortiz. Es español, joven. Tiene un título en economía de la Universidad de Almería y un máster en administración de negocios de la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos. Es director general de telecomunicación y sociedad de la información de la Junta de Andalucía de la Consejería de Innovación y Empleo. Un gran aplauso para él. Gracias a todos. Gracias a los traductores por el gran trabajo que hacéis. Normalmente hablo muy rápido y probablemente de bastante trabajo los traductores y pido disculpas con antelación. Cuando me invitaron aquí hablar de innovación en nombre del gobierno andaluz me senté con mi equipo e intentamos pensar en qué podíamos hablar de innovación y decidí que lo mejor era compartir lo que creo que es importante para nosotros en Guadalinfo en nuestro proyecto de telecentros en Andalucía acerca de la innovación. En primer lugar, ¿qué es la innovación? Hay toneladas de literatura que hablan de la innovación, pero para mantener las cosas en lo más simple es algo nuevo, diferente, más inteligente que puede acabar produciendo una diferencia positiva. ¿Y qué podemos decir de la innovación social? Es una palabra muy importante. La innovación social, en mi opinión, es probablemente lo mismo, pero cuando los beneficios de ese impacto afectan a una comunidad o se aplican a esta o a un grupo social más que a una persona. Pero lo que es importante es compartir la información de Guadalinfo y de otros telecentros y redes de telecentros del mundo. Hay nueve verdades y un mito acerca de la innovación. En primer lugar, no hagamos de la innovación nuestro objetivo. La vida es un proceso de resolución de problemas. Desde que nacemos hasta que morimos, afrontamos situaciones en las que tenemos problemas y tenemos que buscar por las soluciones. Entonces, lo que yo sugeriría es que hagamos eso, precisamente, encontrar soluciones para los problemas que encontramos en todas partes en la vida diaria. Si lo hacemos muy bien, probablemente innovaremos. De lo contrario, nos acabaremos frustrando si no obtenemos soluciones a nuestros problemas diarios. Otra cosa es que cuando lo hagamos tenemos que intentar mantenernos centrados y mantener las cosas simples. Me encanta esto. Todo irá mejor. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quién ha intentado alguna vez uno de estos? O mejor, ¿quién nunca ha intentado nada de esto? ¿Quién ha probado esto? Estos chupa chups son famosos porque cuando se inventaron en los 50, las madres estaban enfadadas con los hijos cuando se manchaban con los caramelos. y decidieron, bueno, vamos a inventarnos una manera de que lo chupen sin mancharse. Y hicieron un proyecto multimillonario a través de esta solución. ¿Piensan que intentaban innovar? No. Lo que buscaban era una solución para un problema que había en esa época. Pero innovaron. Y era muy simple. Otra cosa, bueno, esto parece que no quiere trabajar. Escuchar lo que nos rodea. Hay que intentar escuchar nuestro entorno, ver lo que sucede a nuestro alrededor y probablemente veremos que todos los días veremos situaciones que hay que resolver, que son problemas que nos acarrean dificultades y hay que buscar soluciones para ello en lugar de simplemente sentarnos intentar ser muy inteligentes. Es mejor observar, escuchar lo que vemos a nuestro alrededor y puede que al final salga la innovación. Y por supuesto, divertirse. Hay que divertirse. Hagamos lo que hagamos en la vida y hay que hacerlo divirtiéndonos. hay que hacerlo de manera honesta y hay que mantener una conducta ética. Y esta es la que me encanta. Cree en ti mismo. No tengas miedo de equivocarte. Esto es algo que aprendí cuando viví en los Estados Unidos. Allí se educa a todo el mundo a que no tienen que preocuparse por el fracaso. da igual cuántas veces te caigas si te consigues levantar otra vez. Es importante que lo hagas. Y eso es lo que queremos transmitir a los usuarios de nuestros tres centros. No importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es saber levantarse a tiempo. Compartir las ideas para convertirlas en proyectos reales. Da igual lo buena que sea una idea que tengas si no se traslada a un proyecto real no funcionará. Y a lo mejor la mejor manera de hacerlo es compartirlo con alguien que en cierta medida podría ayudarnos a mejorarlo, a reforzarlo, etc. Estos son tres conceptos que yo considero crucial. Son catalizadores esenciales de la innovación, el trabajo duro, el sacrificio y por supuesto la determinación. Y finalmente algo que aparecerá en todos los momentos de la vida. Hay que ser apasionado con lo que hacemos. Hay que poner todos los esfuerzos posibles en lo que hacemos porque será la mejor manera de tener éxito. La innovación y esto es un mito es un privilegio reservado solo a unos pocos. Eso no es cierto. Este mito se hace cada día más grande en nuestro entorno porque demostramos que esto no es así. Hay que estar preparado para desarrollar oportunidades de innovación en competencia incluso con gente que está más preparada que nosotros. Pero, ¿qué hacemos en Andalucía en cuanto a innovación? Guadalinfo es nuestro proyecto de telecentros en Andalucía. Lo empezamos hace 10 años. Tenemos más de 700 centros abiertos con hemos invertido muchísimo dinero en este proyecto y todo esto y todo esto es importante pero no es lo bastante importante al final porque lo esencial son los resultados que obtenemos. Esos resultados se pueden entender de la siguiente forma. En los últimos tres años que es el tiempo que hemos dedicado a la innovación social en Andalucía 1.300 proyectos se han puesto en práctica de todos esos muchos de ellos son importantes y yo he seleccionado tres en concreto que quiero mostrarles. Este es el primero. Turidioma es una idea que constituye una combinación del gran panorama del gran paisaje que tenemos en el campo en Andalucía junto con la posibilidad de practicar una lengua o aprender una lengua mediante cursos intensivos. Da igual si queremos practicar inglés o si tenemos extranjeros que quieren practicar español si tenemos nativos hablantes nativos que nos van a ayudar en un curso intensivo de tres o cuatro días en un lugar muy bonito en nuestro campo. eso mejorará las destrezas lingüísticas. Han sido este concreto ha sido patrocinado por el centro en Genalguacil en la provincia de Málaga. Aquí tenemos otro que es una iniciativa social no lucrativa sin ánimo de lucro. Es una página web con base de datos en el que las personas con discapacidades pueden llamar para obtener información acerca de lugares a los que quieren ir de viaje o en general quieren saber dónde están las barreras existentes en esa parte. Estas personas están recibiendo mucha más atención a nivel mundial con contribuciones gratuitas que hacen que este proyecto sea una iniciativa muy importante. La última esta es una que me gusta mucho también es un proyecto que realizaron dos personas que en ese momento estaban desempleados luego fueron contratados en la industria maderera pero pero luego perdieron el trabajo y buscaron la manera de reactivar sus vidas y se les ocurrió una idea. vamos a poner nuestras destrezas relacionadas con la madera en otro sector distinto y empezaron a hacer fundas de iPhone hechas de madera de madera empezaron hace un año ya han vendido productos en Estados Unidos Holanda Alemania a muchos países y se lo crean o no yo me enteré de este proyecto hace una semana solo eso es lo que quiero señalar ahora para algo ilustrar algo que quiero comentar después están aquí las personas que ayudaron a este equipo aquí con nosotros están por aquí yo no veo nada pero me gustaría saberlo estamos aquí no no los veo me gustaría reconocer el buen trabajo que han hecho bueno cuáles son los siguientes pasos que vamos a tomar en Andalucía con respecto a la innovación en los telecentros queremos aprovechar la cooperación que generamos con otros otras redes de telecentros a nivel mundial y que hemos estado realizando en este congreso concreto por tanto estamos muy activos y estamos motivados para explorar cualquier cooperación posible que tengamos en el futuro asimismo queremos empezar a detectar el talento de las personas no solo como lo estamos haciendo ahora con Guadalinfo sino que sucede igual en ciudades o pequeños pequeñas poblaciones como el caso de Andalucía lo que hemos hecho pero queremos también empezar a trabajar con otras ciudades incluso capitales de nuestra región también tenemos la cooperación de distintos gobiernos del local regional etcétera tenemos de izquierdas de derechas conservadores demócratas etcétera da igual esto es un proyecto que es un beneficio para la comunidad y lo que queremos también es implicarnos con el sector privado para que sea un proyecto más sostenible asimismo lo que queremos saber y esto está relacionado con lo que comentábamos anteriormente queremos comenzar los proyectos en nuestros centros para que sean globales cuando decimos globales lo que queremos decir no es conectado con Estados Unidos Alemania etcétera sino queremos decir empezar desde el pueblo de al lado porque yo por ejemplo vivo en Sevilla y yo vine a este proyecto hace una semana pero podemos ser los que contribuyan a mejorarlo el proyecto dice empieza a ser global a partir de la puerta del vecino nosotros en el gobierno andaluz creemos en que el proyecto Guadalinfo no somos nada sin nuestros agentes locales nuestros dinamizadores locales y territoriales somos los que queremos que luchéis por vuestro proyecto y hagáis que tenga más éxito cada día muchas gracias a todos por su tiempo adiós gracias Ángel por este proyecto tan interesante y me gustaría ahora presentar a Miyu Ha Hong que es un especialista global en TIC que intenta hacer más pequeña la barrera digital y que promueve intercambios culturales a través de las TIC es director del proyecto TIC global de la Sociedad de la Información Nacional de Corea entonces vamos a darle a Nyon un gran aplauso Buenas tardes a todos trabajo para la NIA Corea el tema de mi presentación hoy es la IAC que sería el concentrador de innovación global voy a hablar más de esto de esto nuestra organización es un centro de acceso a la información que empezamos desde el 2002 hemos establecido 34 centros de información en 33 países esto es una visión general de nuestra agencia un resumen nuestra agencia la NIA la agencia nacional de información de la sociedad de la información se formó en el 87 y somos una agencia gubernamental pública promocionamos las redes relacionadas con el tema y estamos financiadas por el gobierno directamente nuestro presupuesto anuales 220 millones para 2012 tenemos casi 400 empleados en la actualidad esta es la visión general del proyecto que estamos desarrollando somos uno de los proyectos globales de la agencia que hemos desarrollado desde los desde finales de los 80 se desarrolló este proyecto para la industrialización pensábamos que íbamos a dirigir el proceso de informatización del gobierno coreano se estableció esta necesidad y se implantó un esquema de informatización una estrategia gracias a esa estrategia hemos sido el primero en gobierno electrónico según las Naciones Unidas en 2010 y 2012 para que se hagan una idea del valor de esta idea de ese proceso de informatización hemos empezado varios proyectos globales para reducir la brecha digital la barrera digital hemos establecido 34 centros de información en 33 países como acabo de decir anteriormente y además tenemos un programa específico de voluntariado hemos trabajado con 4.500 voluntarios en distintos países y así mismo tenemos un programa central que es un programa de formación en TIC y tenemos expertos del gobierno de 75 países distintos y tenemos 300.000 PC distribuidos en los países en vías de desarrollo y con este esfuerzo hemos intentado encender una chispa la llama de la informatización en otros países como pueden ver esto es el concepto de IAC es el punto de partida para esta cooperación nacionalizada y es la clave para la nacionalización corporativa el gobierno comenzó a utilizar proyectos interrelacionados con IAC digamos que por eso lo llamamos el nido el punto de encuentro el centro de la cooperación vemos aquí un centro de acceso a internet donde el acceso a internet es gratis también tenemos las aulas de formación y bueno pues aquí se pueden hacer cursos de informática y la tercera foto muestra un centro para conferencias un salón de actos también para poderlo utilizar IAC es el centro de esta gestión esta cooperación nacional TIC todos los proyectos están estrechamente relacionados con IAC y por eso decimos que IAC puede ser el núcleo el centro tal y como hemos dicho también contamos con proyectos de consultoría enviamos expertos asesores para poder ofrecer información sobre nuestras propias experiencias en el campo de IAC y en el campo TIC tal y como he dicho también tenemos el programa KIV de voluntarios también tenemos los programas de formación que ya he explicado y serían los programas coreanos de formación con hemos invitado a 3.500 expertos de otros países también hemos distribuido 100.000 ordenadores a 35 países y el último sería el ITCC que es el centro de cooperación de la tecnología y hemos enviado expertos a países socios para que pudieran desarrollar proyectos comunes y estos proyectos bueno a veces han durado más de tres años para asegurarnos de la accesibilidad y el carácter innovador de IAC estamos en contacto muy directo con organizaciones globales como la ITU y IPAC en el primer caso cuentan con un programa muy valioso programa de centros de formación en internet y estamos en contacto con este para poder ofrecer más contenidos y nuevos programas a otros países especialmente en esta red de IAC intentamos ofrecer y asegurarnos de la accesibilidad hemos empezado para ello hemos empezado un proceso de mejora de los centros cada cuatro años y ofrecemos equipos por ejemplo ordenadores personales sistemas de audio vídeo televisores LCD es parte del trabajo interno de este centro este es el mapa que muestra la red IAC también muestra otro tipo de información sobre telecentros y pienso que como sugiere el nombre de este foro Spark Chispa espero que este que este foro pueda ser esa chispa que encienda la colaboración y la cooperación IAC para poder desarrollar una mayor colaboración y cooperación futura en todo el mundo muchas gracias muchas gracias es bueno ver como un país como Corea está tan comprometido en conseguir utilizar los beneficios que ofrece la tecnología para ayudar a tantas personas en todo el mundo como parte de esta sesión vamos a escuchar ahora a Mark Sherman es el director ejecutivo de la fundación Mozilla bueno él no pudo estar aquí pero quería mandarnos un mensaje así que vamos a escuchar un vídeo con todos ustedes Mark Sherman hola soy Mark Sherman de Mozilla muchas gracias por escuchar y ver este vídeo mío como saben yo trabajé hace algunos años en uno de los mayores proyectos que he hecho en mi vida ser parte de la organización de Telecenter Telecenter.org la visión de los telecentros es un trabajo de base es un trabajo que requiere que tiene muchos elementos utilizar la tecnología el conocimiento la idea de hacer que llegue a las manos de todas las personas de todas las ciudades y todos los pueblos del mundo es una idea muy inspiradora cuando comenzamos a trabajar con los telecentros en todo el mundo hace aproximadamente 20 años teníamos la necesidad de un acceso básico a la tecnología y ahora estamos pasando a una era en la que miles de millones de personas están conectados y tienen esa tecnología básica pero lo que no tienen necesariamente quizá es el conocimiento para poderla utilizar de forma adecuada pienso que ese es el papel fundamental que juegan los telecentros personas como ustedes en internet con el sistema de tecnología móvil etcétera poder dirigir toda esta innovación y algo que les invito a hacer como parte de este trabajo común sería que se comprometan en el trabajo de los próximos meses porque nosotros vamos a trabajar con telecentros y es un programa llamado Making Party 2013 creemos que la idea de hacer que las personas creen algo que innoven es fundamental así que en los próximos meses como una segunda parte de lo que hicimos el año pasado estoy pidiendo a las personas que organizen eventos para que nos podamos reunir y conocer mucho más sobre cómo la tecnología puede ser útil importante si tienen algún tipo de información útil o la información sobre Spark pueden ver cómo los líderes de los telecentros están trabajando y siguen trabajando con la innovación y el empoderamiento de las personas y seguirán haciendo en los próximos 10 años tal y como lo han estado haciendo en los últimos años muchas gracias espero que disfruten de este foro bien eso era un problema no íbamos a ver otra vez el vídeo bueno pues espero que hayan tomado nota de todo lo que ha dicho bien vamos a hablar sobre un estudio original llamado el estudio de inclusión de Mireya estudio digital de inclusión de Mireya y vamos a dar la bienvenida a Gianluca Misuraka investigador del centro de investigación en el instituto de estudios tecnológicos de la Comisión Europea vamos a dar la bienvenida a Gianluca hola buenas tardes a todos y bueno en primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores de este evento mágico por la oportunidad de presentar nuestra iniciativa a Mireya en particular telecentro.org telecentro.org en la red Guadalinfo de Andalucía así que todo lo organizaciones que han sido involucradas en este fórum y en el telecentro de movimiento mundial voy a pasar al inglés para mi presentación intentar ser lo más breve posible porque soy el último orador de esta sesión en primer lugar como se ha dicho trabajo para la Comisión Europea para el centro de investigación conjunta en particular de IPTS que se encuentra localizado en Andalucía en Sevilla que están desarrollando investigación para apoyar la creación de políticas europeas concretamente la sociedad de la información trabajamos con temas relacionados con el mundo digital y tecnológico en general esta mañana ya Nilly Crouse había mencionado y otros oradores habían mencionado que vivimos tiempos difíciles porque estamos experimentando el periodo de recesión mayor desde el comienzo de la Unión Europea y los niveles de desempleo han subido dramáticamente la pobreza ha aumentado también esto es algo que da miedo uno de cada cuatro europeos está en riesgo de estar por debajo del umbral de la pobreza o estar en una situación de exclusión social y esto ocurre porque bueno la exclusión social es un círculo vicioso si pierden el trabajo pueden estar en una situación de necesidad y si esta necesidad no se cubre esto puede llevar a una situación de exclusión social y pobreza así que ese sería uno de los principales retos de la estrategia 2020 conseguir sacar a muchas personas de este nivel de pobreza este esta esta política este proyecto intenta poner solución a este problema estableciendo paquetes de empleo que sean representativos de los diferentes hay algunos representantes de los miembros de la unión europea porque esta innovación social es una posible respuesta a esta situación ya que se ha probado que existe una correlación positiva entre la innovación y el empleo y las TIC tienen un papel fundamental como capacitadores de esta innovación por otra parte también vemos como hay una la imagen en el mapa europeo sobre la innovación está fragmentada con países y regiones que tienen más necesidades en el caso del empleo la inclusión y que están por detrás de los niveles de innovación así que pensamos que bueno y esto ha sido parte de la política de inclusión de los últimos años creemos como decía que si unimos la innovación y la inclusión y las colocamos en la misma ecuación podemos ofrecer o podemos hacer una contribución poderosa en este caso las TIC son capaces de romper este círculo vicioso que lleva a la exclusión social como vimos anteriormente por esta razón también y quizá ustedes son el elemento más importante de la ecuación como intermediarios de la inclusión hablo de los telecentros bibliotecas y otras organizaciones en todo el mundo y Europa tienen un papel fundamental pero por ahora han recibido poca atención en materia de políticas en primer lugar el objetivo sería saber quiénes quiénes somos cuáles son los telecentros que hacen para poder comprender de forma más correcta cuál es el potencial y para poder medir su impacto de forma más eficiente para ver cuáles son los resultados cómo puede afectar el desarrollo económico también también vemos que existe la necesidad de un acceso a las capacidades en la recogida de datos etcétera para mostrar ese impacto del que hablábamos anteriormente así Mireia mide el impacto de las políticas de inclusión en Europa se creó el año pasado con dos objetivos un objetivo doble en primer lugar establecer quiénes son los actores de inclusión en Europa y entender cuál es el potencial general de ellos y después diseñar un marco metodológico para poder medir este impacto para ofrecer las pruebas sobre las pruebas que muestran el potencial de inclusión esto se ha estado haciendo como una iniciativa en cooperación con Digi Connect y con otras organizaciones y otros actores como Telecenter Europe y algunos de sus miembros en lo que se refiere el primer objetivo en colaboración con Telecenter Europe hemos desarrollado una encuesta en 27 países en los 27 países de la Unión Europea y este ha sido la primera vez que se ha hecho una encuesta de este tipo con datos primarios datos de base que muestran la diversidad y la riqueza de todas estas organizaciones para poder estimar de forma general cuál sería el intermediario de inclusión para poderlo definir y ver que hay al menos uno para cada 2.000 habitantes la Unión Europea ofrecemos una amplia gama de servicios servicios orientados a lo social o al empleo y son poderosos pero vemos aquí como está muy fragmentado vemos que hay muchas micro organizaciones con recursos limitados y que provienen de sectores tanto públicos como privados no voy a darles todos los detalles si quieren tener más información pues después de mi discurso podemos hablar de todo esto además vamos a hablar con los compañeros de Telecenter Europe y otros investigadores de la Universidad de Washington y podrán tener más información sobre este análisis en lo que se refiere al otro componente de Mireia se basa en demostrar el impacto hemos visto muchos ejemplos interesantes y muy inspiradores pero en lo que se refiere a las pruebas científicas nos quedamos casi siempre al nivel de la anécdota sabemos que los TIC las TIC tienen el potencial de magnificar el efecto de todas estas iniciativas y contribuyen al empoderamiento a la innovación a llegar más allá de las comunidades individuales y finalmente contribuyen al desarrollo económico pero eso es algo que todavía ha de ser demostrado el principal problema para la comunidad científica y sobre todo para aquellos que hacen las políticas es como podemos mostrar que existe un lazo causa-efecto entre la financiación por ejemplo de un curso TIC y la producción de más de más empleo o la mejora en el sector del empleo de una región en particular y esta cuestión es lo que estamos intentando tratar estableciendo cooperación entre los investigadores y los elementos de acción aunque por supuesto eso es algo complejo es una labor compleja intentamos ver los micro y los macro efectos y los efectos a medio plazo de una intervención TIC para hacer eso comenzamos con las necesidades de los usuarios y pasamos al trabajo de las organizaciones y el impacto en la medida del impacto más allá de estas organizaciones para ello hemos desarrollado una serie de instrumentos para medir los diferentes los diferentes los diferentes componentes que he mencionado lo más importante es la necesidad de establecer una evaluación del impacto general es decir qué ocurriría si una intervención no tuviera lugar no voy a darles detalles sobre esto les invito a que vayan al taller que tenemos mañana esto es el marco metodológico que estamos desarrollando es un trabajo en el que todavía estamos trabajando con input de otros investigadores y otros actores personas como ustedes que están trabajando en este campo a diario para poder entender la capacidad y los retos de este enfoque pero los beneficios que se esperan es poder unir un proyecto una iniciativa específica que se hace en una base a nivel diario y el efecto que esto podría tener para llevarlo al sector de las políticas de la creación de políticas para ver qué efecto tiene el esfuerzo no solamente estamos investigando esto de forma teórica sino que lo estamos aplicando en el mundo real con algunos puntos clave en Holanda por ejemplo el programa de desarrollo de las bibliotecas en Irlanda otro programa con TIC en Andalucía tenemos la iniciativa de Guadalinfo en la red Guadalinfo en Italia tenemos también otros programas relacionados con internet y para darles una idea general sobre los resultados que estamos obteniendo me gustaría mostrarles este ejemplo de una iniciativa específica la red de internet y empleo italiana y aquí vemos que hay algunos cambios en el comportamiento de los participantes los participantes en este programa de búsqueda de empleo por internet de esta formación de búsqueda de empleo por internet ha tenido un efecto muy positivo en la forma en la que buscan trabajo es decir eso les hace más empleables y eso tiene como resultado la posibilidad el aumento de las posibilidades de efectivamente encontrar un trabajo para concluir y bueno no voy a darles muchos detalles sobre el análisis estadístico porque esto necesitaría una validación posterior pero como dije como acabo de decir mañana habrá un taller para ello me gustaría darle las gracias a los organizadores una vez más por habernos dado la posibilidad de hablar sobre esto pero como decía mañana tendremos un taller con expertos que vienen de Europa y otros países para poder hablar sobre el marco y los resultados preliminares y para poder seguir discutiendo y hablando sobre qué se necesita a partir de las experiencias piloto de las que se han extraído resultados muy interesantes para poderlos implementar a una escala mayor a nivel nacional a nivel europeo nuestro objetivo sería también ofrecerlo tenerlo online para que puedan acceder para que sus propias organizaciones puedan acceder a ello y puedan ver el impacto que se produce en un campo determinado y todos los actores por ejemplo telecenter europeo podría ser todos los actores pueden ser importantes por ejemplo telecenter europeo puede ser importante la diseminación de la información tenemos una potencial respuesta a los retos tan difíciles a los que nos enfrentamos hoy en día y asimismo tenemos el objetivo de expandir esta red para medir el impacto en las iniciativas de innovación social por supuesto nos vamos a centrar en la inclusión también de la innovación en los servicios sociales y el cuidado a largo plazo para las personas mayores una vez más me gustaría desearles que tanto hoy como mañana puedan deseo que puedan ofrecernos un input necesario y útil con toda la investigación que estamos desarrollando y esperamos también contribuir de forma útil al esfuerzo que todos ustedes están haciendo para hacer de Europa y el mundo un lugar mejor así que muchas gracias gracias ¿bien? ¿bien?